Música Hola amigos nos encontramos aquí en el puente, los puentes de las 5 y 10 Son como gemelos, uno de este, este de que lado Miren fíjense, pues allá para que lado Vamos a ver Allá de que lado es la carretera que viene No se de donde venga, voy llegando aquí, soy nuevo Aquí en el puente nos encontré esta publicación Miren, para que lo sigan al joven este Si ven Allí pueden ver el video en Youtube Mujeres gritan el puente de la línea No se Dicen que lo van a anunciar después Para que, si lo ven Quieran seguir ese joven Que es ese Youtubero Muy bien amigos Aquí los dejo Allí con esta bonita vista Ahorita voy para allá, para que lado voy a agarrar el camión que va para la Zuna Millán Donde tengo un carro que compré Y hay que llegar ahí y se los enseño A ver cómo, a ver qué A ver, me dicen ahí si Si son de los buenos o no Ya está Muy bien amigos Aquí nos encontré allá arriba Me encontré un taxi de ruta Si va para allá, para la Multivir Vamos a ver cómo nos va Este Si lo quieren agarrar está por las 5 y 10 Arribito Un puente que subí Adelantito con unas dos cuadras Ahorita nos vamos allá Para hacerles grabando Cuando vaya caminando hacia la casa No sé dónde agarrar aquí Preguntando Llegué Vale pues nos vemos Vamos llegando a la casa Miren Ya les había grabado este Hace 15 días Pero miren todavía seguimos con el video Ahí están las casas Ahí tienen un montón de casitas Y creo que te van a seguir para arriba Puro cemento Y van así con varillas Es un muro que le están haciendo desde abajo Un buen muro Grande Ahí van No sé cómo van a ser Van a ser duples O No sé A ver Bueno Ya llevan un montón Nada más en 15 días Oh Ya vi Van a ser De dos pisos Porque ese Este escalero está por Por fuera Bueno Sigamos grabándolo después Un amigo Llegué a la casa Ay Sigue cansado Aquí está mi carrito Luego ahorita Les enseño Qué carro fue el que me compré Dice que es un Avalon Dos mil Noventas Creo Hijo de tu madre Miren Esta es la trailer Que le voy a A ver Qué le hago estos días Sin refacción A ver si le queda Este que está aquí De este lado Miren Esa refacción Que tengo ahí Bueno Aquí me lo dejaste limpiecito El amigo El amigo ¿Cómo se llama? Este Pancho Es el que Me tiene aquí cuidando Se la rifó Muy bien amigos Miren Este Deje de una vez Se los muestro Este es el Ah pero no tengo las llaves Tampoco Bueno Y al rato Que llegue Ya se los muestro Muy bien amigos Miren Estamos aquí En la Ay Cuatro madre Estamos aquí En la plaza Ni sé Cómo se llama Esta pinche plaza Pockets Ah La plaza De aquí De Loma Bonita Aquí es donde Vamos a venir A Ya nos una pizza Con el patio Vamos este Vamos a entrar ahorita Me vine caminando Un rato Ya fueron por mi En el carro Que fueron a recoger Ahorita le damos una pasada A ver A ver cómo está ese carro Y ya está Ya al ratito Llego con Mario Ahorita le hablo a Mario Ah no No puede contestar Si me vengo a vivir Para acá Voy a venir Al mandado Ah no Voy a ir allá A otra A otra placita Que está más cerquita Muy bien Ya estoy Recordándoles El cielo Vamos a ver Ahora sí Vamos a ver Vamos a ver Unos carros Y vamos Unos residuos Aquí vamos A entrar Donde venden Las pizzas World Sowers Ahí venden Zapatos Tens 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 Bueno aquí lo dejamos A ver Aquí le están haciendo una promoción al joven Vamos a ver Vamos a ver Ahorita la estamos dando Denle like Aquí te esperas entonces o qué Aquí te esperas A que te den la información Vamos a ver Acá Salió de una pizza Aquí sí que acá andan No sé qué Le están dando una promoción A no sé qué Para quién sabe Qué cosa Ojas Pues acá hay más Patios Miren Pero sí Si bebe Tienes que meterte A un A un departamento A una tienda Departamental Vamos a ver Vamos a ver dónde está El inventado Pancho Es una fuente Miren Que necesitas para Como Seguro venden comida alrededor Aquí en el solazo Se ponen cuando Hay Sol Ahí está una fuente Ni siquiera Sabía que estaba Esta fuente Aquí una vez Que vine aquí A los juegos Con esta Emily Vero Como no Haga rogua Para llevarme A mi casa Que no tengo Aquí vienen Los niños De Pancho Miren Bueno Aquí vamos a comer Una pizza Que ya pidió El Panchito De allí Miren Se llama Pepe's Pizza Ahí está Muy bien Vamos a ver Vamos a ver ¿De cuál te gusta? ¿De cuál pizza le gusta señora? De la de peperoni Dice Mari Que le gusta Una de peperoni Muy bien Ay Espérame A ver Salúdame ¿Quieres Mandar saludos? Ponte de que lado Mira Para que salgas En el video Dile Quiero mandar saludos A todos los de Europa Michoacán Dile A tus abuelos También Dile Y a tu mamá Y a tu abuela ¿De verdad? Arre Dile adiós Adiós Ay Ya sabes hablar poquito ¿De verdad? Miren Este es hijo de Pancho ¿Cómo te llamas? Yo Brian ¿Cómo te llamas? Yo Yoni Este es el mentado Yoni Miren ¿Y él ¿Cómo se llama? ¿Se llama chino? Ay Miren Aquí está el chino También Este es primo De Johnny ¿Verdad que es Johnny? Sí Espérate Porque me la tumbas Ahí está el Johnny Bien gustoso Ah Johnny Pues Mira Ahí están Ahí están jugando Como niños chiquitos ¿Verdad que es Johnny? Bueno aquí los dejamos jóvenes Si conoces a Johnny Mándale un saludo al Johnny ¡Adiós! ¡Adiós! Ahí está tu papá Mira Bueno aquí te dejo Miren amigos Aquí estamos viendo un carro Que me Que me Que venden Y me quieren vender Es un BMW ¿Model o qué? Que es 2000 No es 2000 Y algo Ahorita vemos Acá los interiores Del carrito Están buenos Es este Los interiores Los interiores Son de piel Y a ver si me conviene Comprar este carrito Es de 2009 Seis cilindros ¿Seis cilindros? Seis cilindros Hombre corre bonito A gasolina Miren Por si lo quieren Comprar Ustedes Pues Háblenle Está bonito el carro Estéticamente Está bonito También Miren Allá adelante Tiene un golpecillo Nada más Pero ahí sí está funcionando Vamos a ver en cuánto Lo van a vender Más adelante Este Pero igualmente Si quieren preguntar Si quieren preguntar Aquí por este carro Este BMW Lo van a dar barato Porque pues Es motor de 6 Pero no gastó Nada de gasolina Y ahorita que se lo trajeron Desde Desde por allá Como Vida Fontana Se casa La loma bonita Miren Este lo está vendiendo ¿Cómo te llamas? Carlos Carlos Está vendiendo Carlos Su número de celular ¿Cuál es tu número de celular? 6, 6, 4 ¿O qué? 122 122 663 663 122 10 83 Por si a alguien les gusta Este carrito Le puedan llamar a él Yo ando buscando uno Pero no de 6 Uno de 4 Pero aquí mi amigo Mi amigo este Lo va a vender Pero ya Ya después les dice el precio Cuando le hablen por teléfono Le dice el precio Lo venden dólares Es el de lujo Este carro Si pues está Está bonito el carro Muy bien amigos Entonces pues Voy a seguir buscando A ver cuál carro Me conviene Ya igualmente más Voy a ir con el Takis A ver qué ondas Ya estás Entonces aquí lo dejamos Con este pequeño video Aquí vengo en la carretera Y miren Allí de ese lado Está la playa de Tijuana Las playas de Tijuana Aquí vengo En el carro Y ahorita se los muestro Cómo Cómo es mi carrito Que compré aquí Ajá Bueno entonces Yo le sigo grabando Más adelante Porque lo vengo manejando Puedo estar grabando Para la policía Ya estás Muy bien amigos Miren Este es el carro Que me compré Es un Toyota Avalon XL Es americano Pero ya mañana Vamos a ir Este decreto Ya tenemos cita Para hacer este carro Está En lo que quiera Está cuidadito Por dentro No tiene ningún golpe fuerte No tiene ningún golpe De chasis No es nada Se ve limpio El motor También Es original Marca Toyota Este Está un poco quemadito De arriba Pero pues ya Después vamos a ver eso Con calma Para ver si Arreglamos de ahí Con Con el amigo Pancho Miren Está un poco Su cicillo La puerta Pues si verdad Todo trae eléctrico Todo es originalito Está limpiecito Y la parte de enfrente También está bien Miren 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 No se ve mugroso Así Sucio El tapete De abajo Tal vez Si un poco Espero Va otra Otra Este Chaineada Esta Esta La otra Puerta Miren Que está Por dentro El tapete De ese Delantero Está un poco Manchadillo Pero pues De lo que cabe Está bien Este tapete Está como Manchadillo Como de pintura Y también El asiento Una lavada Pero Miren Todo se ve bien Este es el carrito Que me compré Es de 6 Vamos a ver Cómo me sale La parte De atrás Este es el Famoso Toyota Avalon Cuatro Puertas Este Y motor De 6 Cilindros Me lo traje Desde Playas De Tijuana Hasta acá Hasta Villa Fontana Y al parecer No Me gastó De gasolina Como unos 120 pesos Me da De pura venida Vamos a ver Puedo Me sale De ahorrador O de O de este O de gasolón Dicen que Estos casi no Casi no Gastan Quien sabe El aceite De esa puerta Vamos a enseñar Acá atrás La cajuela Una cajuela Espaciosa Y por lo que Cabe Pues está limpia Miren Aquí Entra Ahí el gato De este lado Ahí todo Muy bien Aquí lo dejamos Con este Avalon 99 Le hicieron En 1999 De la Toyota Ahí me dicen Si son de los buenos O no Comenten Y den like Si les gusta Mi carro Y si no También Otro like Para abajo Ya está Ya está Padre Recibe Padre Recibe Recibe Este vino Y este paz Por tu amor Transformalos En el cuerpo En el cuerpo En el sangre Del Señor Padre Te presentamos Este vino De la vida Descone Mi corazón Se lo Mércita En el sangre De Cristo En el cordero Pascual Padre Recibe Padre Recibe Este vino y este pan Por tu amor transforma los ojos En el cuerpo y sangre del Señor Bien amigos, aquí es este cerro, es donde subió Mario Y ahí está Mario, subimos ahí ese cerro, la otra vez lo subí yo por este lado Y Mario lo subió por este otro, que está de este lado Y ahí dice que arriba hay un laguito, yo no lo vi cuando subí Y ahí está el mero Mario Cuenta su hazaña de que allá estaba un laguito, yo no lo vi Pero pues ya después Vamos y lo grabamos, ahí está el Mario Ya está, entonces aquí lo dejamos con este pequeño video Y seguimos aquí en Tijuana Hoy venimos a la suami Con la Lidia A comprarle La vestimenta al joven Que va a bautizar Lidia Bueno el padre va a ser Lidia La madrina y Mario Ahí está el jovenazo Aquí venden de todo, también en esta tienda Es como una plaza viejita Unos pasitos de fami Venden de toda la mayoría de mis videos Ahí están todos los derechos de la ropa Ahí está el joven Estamos en la paza del siglo XXI Gracias Estamos en el mercado del suami Del siglo XXI Del siglo XXI Del siglo XXI Aquí hay mucha ropa, zapatos Y aquí hay mucha ropa, pero no es lo que En este juego Si tienes el diseño Es cosa Los roques Es lo que Es lo que No es de la patina 2X500 Es o de 1 a 350 cuenta y 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.